quiero mostrarles cómo es que se preparan este tipo de jeringas que vienen prellenadas o precargadas vienen en una jeringa de cristal ya con el medicamento en su interior viene dentro de su empaque estéril acompañada de su aguja con un sello lista para utilizar hay medicamentos que vienen en esta presentación incluso vitaminas que vienen en jeringas de doble cámara y también vacunas por ejemplo tenemos la vacuna antihepatitis la vacuna contra el tétanos en embarazadas o bien la vacuna antineumocócica por ejemplo tiene una referencia en una de las esquinas esta que está aquí en forma de flecha simplemente vamos a tirar y a retirar de esta forma es muy importante que siempre verifiquemos que el empaque esté en perfectas condiciones y también verificar la fecha de caducidad la jeringa viene con este tapón de goma de color negro para proteger el líquido de su interior y la aguja viene con este sello lo primero que haremos será instalar la aguja en nuestra jeringa y para ello simplemente vamos a retirar el sello de la aguja y el tapón de la jeringa de esta manera y así simplemente colocamos la aguja a presión ahora sí con mucho cuidado vamos a purgar nuestra jeringa es decir vamos a sacar el aire de su interior mucho ojo aquí el pistón de nuestra jeringa es esta pieza de color negro que pueden ver aquí y el émbolo de la jeringa es esta pieza con la cual vamos a empujar el líquido deben de hacerlo con mucho cuidado ya que este tipo de jeringas prellenadas o precargadas vienen con un tipo de presión y si ustedes purgan su jeringa demasiado rápido demasiado fuerte o empujan el émbolo sin cuidado puede ser que brote el líquido desde el interior de la jeringa hacia el exterior se desperdiciaría una parte del líquido y ya no ministrarían la dosis de forma completa sencillo no solamente tienen que purgar expulsando el aire hasta ver la primer gotita en el bisel o en la punta de la aguja y entonces si ya está listo este medicamento para ser ministrado por vía intramuscular mucho cuidado a la hora de manipular este tipo de jeringas ya que al ser de cristal además de contaminarse si se les llegan a caer se pueden romper suscríbete a nuestro canal y síguenos para más contenido de enfermería